¡Suscríbete al canal! 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 Y au Y au, cacao Es que no hay policías aquí Ostras, acaba de conectar uno con bastante rango, ¿eh? Porque sale ahí Personas, no sé qué Estás en la más buca ¿Sí? Oh, me he caído, loco Toma, muerta Uf, casi me mata Los más buscados con cuánto de búsqueda Un montón, ¿no? 8.50 Si es que me estoy cargando a todos los policías Que salen 87% llevo ya ¿Y dónde está eso? De los más buscados En una pitarra, ¿no? Dentro de la comisaría O algo ¿Eh? Sí Para que tengas más buscados ¿Te puedo matar? No, no Yo me lo he dejado Venga, que venga Que venga más policías, tío Que más burro Más burro Joder, otra vez Es que soy tonto ¿Dónde está la pava? Se ha subido por aquí Sí Pero ¿Para dónde salió? No la veo, ¿eh? La ha perdido de vista ¿Dónde está la pava que ha subido? Ah, mírala Es aquella, ¿no? Joder, otra vez me... Me tiro Voy a por ella, voy a por ella Ven aquí, hombre No corras Te voy a pillar Es que está muy lejos No importa Vámonos Un 93% Me quedan nada ya Para completar el... El reto Un poquito, poquito me queda Ah, mierda Oh, 2000 de pasta Me han dado, chaval Por completarlo Ole Ole Chaval 2000 de pasta Me han dado Me van a reportar No sabes, ¿no? ¿Por qué? Pues no paraste Debo dejar ir aquí Míralo Jaja Sofur Recompensa Para quien me mate 950 dólares Madre mía Míralo Míralo Gracias por ver el video.